Los delincuentes ingresaron a robar una vivienda en el bloque B1 de la Cooperativa 5 de Junio del Cantón Durán. Uno de los sujetos se lleva varios objetos, entre ellos zapatos que se encontraban en el cerramiento. Ahí está viendo, miren. Al momento de escapar, miren, abajo, que es muy gordo, muy pesado. Abajo, comparé todo este muchacho pillo en Durán Cooperativa 5 de Junio. Bueno, y los antisociales salieron corriendo del lugar. Miren ustedes. Entonces, ay, ay, medio rayada la costilla. Miren ustedes, de pronto se está riendo, pero ahí está la situación que ocurrió en el Cantón Durán Cooperativa 5 de Junio. Vamos con otra denuncia. Motorizados realizan varias maniobras. Estos se creen que están en un circo en especial. Miren ustedes, en el puente de la unidad nacional, los conductores de las motos circulan en una llanta, imagínense, haciendo estas piruetas, creando peligro para ellos y, por supuesto, para los demás. Automotores que circulan en la vía. No hay control. Y estos, ¿qué se creen? Imagínense. Uno marca distancia cuando ve los trailers y todo esto porque llevan los contenedores. Ahora también, pues, abríense porque ya se cruza uno de estos de pirueta. Cree que está hecho el guapo. ¿A quién quiere sorprender? A ver, miren ustedes, arriesgan su vida, la de los demás. Imagínense, ¿en qué puede terminar? Al agua, pues, estos muchachos terribles que se creen algún personaje de las cómicas. 9 con 28 minutos. Vamos a la Valeria Estacio. Valeria Estacio, linda gente en este sector. Denuncian una fuga de agua en el lugar. Piden que se ha reparado este problema para evitar que el líquido vital, por supuesto, se desperdicie. Bien. Eran ustedes calles dañadas, ¿dónde? En la San Francisco 2, vía Gable. Piden la reparación de las calles y bordillos. Aseguran que en la época invernal el agua se estanca, creando la proliferación de mosquitos. Esperan ser tomados en cuenta. Por favor, San Francisco 2, la vía Gable. Por favor, las autoridades, tomar en cuenta este sector. Ellos dicen, pagamos impuestos, predios urbanos, nos llegan planillas de todo. Y por favor, estamos dentro del plan de trabajo para este año. El próximo año, los primeros meses, ya quieren ver obras porque en las primeras lluvias viene lo feo en este populoso sector. 9 con 29 minutos. Escríbanos, llámenos, manden señales de humo, lo que sea. Pero estamos dispuestos a llegar a su barrio y, por supuesto, coordinar acciones.